Hicimos una articulación interinstitucional con la Alcaldía Municipal, el Secretario de Salud, Dr. Luis Imaco Andrés Acosta, con el Director Territorial de Salud, Dr. Carlos Iván Heredia, y con este gerente y con el Subdirector Científico del Hospital para hacer una evaluación de lo que está pasando en La Dorada por el incremento y demanda de servicios de salud a través o ocasionados por la pandemia COVID-19. Aquí se hicieron varios análisis, el primero fue cómo mejorar el transporte en ambulancia, tanto medicalizada como básica, en tanto y cuanto de cinco vehículos que tenía el hospital, dos están varados por motor, uno se accidentó y tenemos en este momento una medicalizada, una ambulancia para traslado medicalizado y una para traslado básico. Adicionalmente se nos dice que por parte del Dr. Heredia, que el señor gobernador muy gentilmente ha hecho una gestión muy importante para conseguir en préstamo dos ambulancias, una de Marquetalia y la otra de Samaná, en calidad de préstamo para suplir estas necesidades de transporte en la de ese hospital San Félix de La Dorada. También estuvimos hablando de incrementar el número de camas de UCI en cuatro, pero tenemos problemas logísticos por la falta de insumo fundamental, como es el oxígeno y algunos medicamentos trazadores para el manejo de estos pacientes. Tomamos la decisión de tener esos ventiladores como respaldo y mirar la posibilidad de hacer la gestión con el ministerio y con el proveedor a ver si pueden aumentar la capacidad para suministro de oxígeno, aunque ya el proveedor nos dijo que de acuerdo a la producción que ellos tienen es imposible aumentar la cantidad de oxígeno que nos está entregando al hospital San Félix. Y el otro punto importante es los problemas inherentes a la prestación de servicios de salud en esta época pandémica por el gran aumento de prestación de servicios y la inconformidad de algunos ciudadanos de La Dorada, a lo cual se le está dando trámite con comités ad hoc, haciendo las investigaciones respectivas.